en este video vamos a ver todos los pasos a seguir para convertir un patin como este que es un clon del modelo de xiaomi en un patin totalmente funcional con la pantalla del xiaomi modelo pro en el video anterior ya mostre como cambiar el controlador por uno de 10 euros que con algunos retoques llegue a subirle la velocidad me habeis pedido que haga un video sobre como poner la pantalla del pro en un patin que no es un xiaomi y en este video el gasto de dinero va a ser bastante mas alto y os ire comentando el precio de las piezas durante la explicacion del montaje la pantalla del pro es casi lo mas barato cuesta entre 10-15 euros quizas no sea el modelo original al 100% pero funciona el bluetooth y nos permite conectar el telefono y flashear firmware y todo funciona perfecto para cambiar la pantalla lo primero que vamos a hacer es quitar como es logico la pantalla antigua que no suele ser muy complicado si esta dura de sacar empujamos desde dentro para que salga la pantalla debe tener cuatro conectores el que va al controlador la maneta de freno el acelerador y la luz el cable que atraviesa el palo y conecta el display con la controladora debemos cambiarlo pues el conector es distinto podríamos hacer empalmes y demás pero por 4 euros que cuesta el cable me quito de hacer conexiones asi que usando el cable viejo me ayudo para meter el cable nuevo y lo pasamos por todas las gomitas rojas hasta que llegue abajo del todo podemos aprovechar el acelerador la luz y la maneta de freno pero los conectores son distintos a los que trae el display de xiaomi asi que he cortado los cables del display antiguo y los he puesto a la pantalla del modelo pro aqui empiezo por el conector de la luz y lo mejor es cortar los cables de forma que no esten parejos y de esta forma al tener los empalmes a distinta altura es mas dificil que hagan corto pues aunque los juntes no va a tocar y luego una vez terminado le ponemos cinta para aislarlo y darle fuerza al empalme si lo sueldas quedara mas fuerte evidentemente pero si no quieres soltarlo pues no pasa nada tambien queda bien sin soldar si el conector es de 3 hilos hacemos lo mismo cortamos los cables a distintas alturas y este conector con 3 cables rojo verde y negro es el cable del acelerador asi que cortamos los cables para que el positivo y el negativo coincida con el conector y el restante que es verde que es la señal de acelerador coincida con el verde del otro conector hacemos lo mismo con el ultimo conector que es el cable de la maneta de freno la maneta de freno de este patin es de 2 hilos que hace como un interruptor que se cierra al frenar o se abre al soltar la maneta bien pues esos dos hilos de la maneta deben coincidir con el rojo positivo de la pantalla y el de la señal que es de color azul da igual el orden pues la maneta es solo un interruptor y conectandolo asi la rueda delantera frenara cuando toquemos la maneta de freno si vemos que la frenada de la rueda delantera es brusca podemos regularla a flashear el firmware de todas formas yo lo tengo sin cambiar la siguiente pieza que necesitamos es el controlador que es el que veis a la izquierda cuesta unos 40 euros y es practicamente igual por fuera bueno cambia el color de la placa y poco mas realmente las diferencias son mas a nivel interno que esteticamente el de la derecha que es el controlador fake tiene los conectores iguales que el original y en medio tiene el que va a los sensores hall del motor que por suerte en mi caso coincide el orden que es positivo luego abc y por ultimo ground que es negativo si fuera por ejemplo cba pues tendriamos que cambiar el cable a por el cable c pero este es el mismo orden que tiene el controlador de xiaomi asi que no hay nada que cambiar este conector de 3 pins que sirve para conectar la lucecita roja trasera en el controlador fake en el caso del controlador de xiaomi ese conector es igual pero tiene otra funcion y es la de conectar el bms de la bateria que es una placa de proteccion de la bateria asi que si tu patin no tiene una bateria con bms con el cable de 3 hilos a la placa controladora que sera lo mas seguro pues son solo los xiaomi los que lo traen tendras que comprar una bateria compatible con el modelo de xiaomi que luego os la mostrare antes de quitar el controlador viejo debemos tomar nota del orden de los colores de las 3 fases del motor porque luego lo vamos a poner igual el montaje del controlador es facilisimo pues al ser piezas clonadas como el patinetero que es un clone del xiaomi todo encaja a la perfeccion todo va al mismo sitio menos el bms de la bateria que no hay asi que de momento se queda sin conectar bueno por fin llego la bateria que ha tardado un poco cuesta 90 euros es lo mas caro y como veis volvemos a lo mismo de antes son piezas con las mismas dimensiones que la bateria original de xiaomi asi que el montaje es muy facil y en la parte trasera esta este cable que va a la luz trasera delante tenemos el cable de la placa bms que va al controlador el cable que alimenta el controlador y el cable de carga de la bateria colocamos la bateria usando los mismos tornillos y conectamos el bms y tambien el conector de carga que debemos asegurarnos que coincide el positivo rojo del conector de carga del patin con el positivo rojo de la bateria en caso que este cambiado tenemos que cambiar un cable por otro sino estaríamos cargando la bateria con polaridad inversa y eso es un problema con el cable de la luz trasera lo mismo en este caso si nos equivocamos con la polaridad no pasa nada simplemente conectamos el rojo con positivo y el negativo con negativo como el display es del modelo pro y el controlador es del modelo primero el mas antiguo al encender el display no va a reconocer la carga de la bateria y no va a funcionar bien asi que tenemos que flashear un firmware para que el controlador reconozca el display hay una web que accediendo a la zona del m365 pro podemos bajar un firmware que aqui vemos que tiene 4 variantes 4 configuraciones predefinidas que puedes elegir la que quieras pero siempre dentro de la base 1.5.5 que personalmente yo no la cambiaria al cambiar estas configuraciones te cambian la velocidad maxima y esto lo podemos cambiar podemos poner 40 una cifra razonable que esto no significa que vaya a llegar a 40 pues entonces podriamos poner 220 y ya tendriamos un patinete tesla ferrari bien no voy a cambiar mucho mas si quieres cambiar algo simplemente pulsas en hack y cambiamos el valor por ejemplo el tiempo que tarda en entrar en modo crucero y ya por ultimo pulsamos en cocinar firmware y ya lo tenemos instalamos en el telefono la aplicacion m365 downg que desde la misma web que comente antes la podemos descargar y con el bluetooth activado pulso en conectar y me conecto a mi scooter 2 pulso en info patin y luego en abrir bin y en la carpeta download debemos tener un zip que hemos descargado antes a través de la web lo seleccionamos y pulsamos en flash bin y esperamos a que termine el porcentaje ponemos la pantalla ya en su sitio y el boton de encendido quedaba muy bajo asi que le puse algo que elevara unos milimetros un cable por ejemplo algo de plastico que no haga corto con la placa y lo atornillamos como el plastico transparente tiene una forma distinta lo que hice fue crear una curva que cerrara los huecos usando silicona oscura del color del patin a la vez esta misma silicona pega el plastico al manillar y y y y y y y y el patin va perfecto tiene mas fuerza que con el controlador original la velocidad maxima esta deslimitada llegando a unos 33 en llano mas o menos y si veis el video anterior el patin cuando estaba original tenia un consumo de 15 amperios al acelerar ahora con este controlador tiene picos de consumo de 19 amperios y la verdad que se notan las cuestas que tiene mas fuerza sobre si merece la pena hacer todo el gasto de dinero y tal hombre si miramos el coste no merece la pena eso esta claro asi que hacer este cambio es para alguien que le guste tocar este tipo de dispositivos de todas formas la bateria de un patin dura unos 800 ciclos de carga a partir de ahi la perdida de autonomia es considerable asi que si piensas cambiar la bateria de tu patin yo gastaria un poco mas y le haria una conversion a patin de xiaomi cambiando el controlador que va a mejorar bastante las prestaciones bueno chicos espero os haya servido el tutorial nos vemos en un proximo video gracias por si me gustan las gracias por si me gustan las funcionan las